ahora vamos a ver grapefruit o pomelo en un bote de 10.000 litros con una base 20 pg 80 vg y un 5 por ciento de aroma y más de un mes de maceración el fabricante nos indica que esto es sabor a pomelo y nos recomienda entre un 2 y un 5% ahora tengo aquí vamos a pegarlo noto el sabor del pomelo pero un pomelo dulce no es un pomelo de estos ácidos el punto acidez se nota muy bajo y es un aroma que está bastante bien no es de los mejores pero está bastante bien es ya digo un pomelo que tiene más dulzor que acidez lo que es el sabor en sí está bastante logrado ya os digo no es de los mejores y calidad-precio yo sí que lo recomiendo que te puede costar este bote 5 euros lo que es el bote el aroma de amor la y te están recomendando entre un 2 y un 5 por ciento bueno no está mal y para dar tonalidad de sabor a una mezcla de frutales o una mezcla de cítricos está está bastante bien ya os digo no es de los mejores pomelo pero bueno otro más para la caja yo sí que lo recomiendo que te puede costar este bote el tema de los mejores